¿Qué pasa con el presidente Bolsonaro? Y muchos lo consideran como muy peligroso, como un mensaje peligroso para otros poderes del Estado. Vamos a incorporar a Eduardo a Javier Babel, que es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, y director del posgrado de Relaciones Internacionales de la misma universidad. Bueno, además es editor de estudios internacionales, investigador de Claxo, en fin, sabe el hombre. ¿Cómo estás Javier? Aquí en Argentina estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, Hugo y Eduardo. Y estoy muy grato por la invitación. También nosotros. Bueno, ahí estábamos presentando el tema. Yo hablaba del desfile militar. Quizá, digamos, Eduardo te pueda ampliar un poco más la pregunta. Hola, Javier. Un gran abrazo. Te saluda Eduardo Bior. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Un abrazo. Cuando pactamos la entrevista íbamos a hablar del tema internacional y de las relaciones internacionales de Brasil. Pero resulta que la agenda política se nos impuso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en este momento en Brasilia? Bueno, Brasilia, como Hugo dijo, hay una crisis política que se arrastra, ¿no? Y parece que vivimos en una crisis atrás de otra. Y junto con una crisis económica que se profundiza, con 15 millones de desempleados, producto de políticas neoliberales, pero también hacen todo por la pandemia. Y el manejo de Bolsonaro está haciendo un manejo bastante esquizofrénico, ¿no? Y hoy, de hecho, ahora me están llegando informaciones de algunos colegas de ese desfile que fue medio un fiasco, como dicen ellos, ¿no? Bueno, parece que uno de los tanques usados por el desfile militar, que de hecho sí fue una señal, un mensaje para la Corte Suprema, que sería el TSE, el Tribunal Supremo de Brasil, en conflictos con Bolsonaro, y también el Parlamento, ¿no? En gran medida. Porque hace varios días que está empujando una agenda un poco forzada de volver al voto impreso en Brasil, porque habría habido fraudes, según Bolsonaro y su círculo íntimo de radicales, sin haber presentado nunca una denuncia, ¿no? Un perdón, pruebas claras sobre eso. Le dieron hasta un plazo para presentar pruebas, no las presentó, y dice que no precisan de las pruebas, que, bueno, todo indica hoy sería votado, hoy está siendo votado la cuestión de si vuelve al voto impreso o no. El voto electrónico, bastante seguro en Brasil, históricamente, él mismo fue electo por el voto electrónico. Yo pienso que es una forma también de desviar la atención y de ganar, frente a una caída de la popularidad, ganar adeptos, ¿no? Había hoy tanques, no hubo una marcha tan grande y de una manifestación, perdón, una muestra de poder tan grande con los tanques, por lo que estoy viendo en las imágenes. Uno estaba fuera de operación desde 2018, inclusive salió un humo un poco así, cómico, ¿no? Bueno, parecía más una cosa, un ensayo que una marcha militar con tanques. La verdad que me parece que fue un fiasco eso. De cualquier manera, eso muestra dos cosas. Desde mi lectura, muestra también que el vicepresidente Mouron no estaba presente, y hay, sí, una ala militar que está no muy contenta con el rumbo que Bolsonaro está tomando en su radicalización. Eso es lo que precisamente quería preguntar. Si hoy existe posibilidad de que hoy el Congreso vote el rechazo a la reintroducción del voto impreso, y en ese caso, ¿cómo sigue la crisis? ¿Hay golpe militar o no? Mira, dice que... Hola. Es un inicio de un golpe militar. Yo no puedo afirmar que sí o que no. Bueno, me parece la cuestión muy endeble porque el grupo que apoyaría un golpe militar o el intento de golpe militar es que sea un grupo más firme y un núcleo más coheso. ¿No? Los medios de comunicación, la mayoría, los hegemónicos están en contra. Los grupos liberales económicos están enojados porque las reformas no avanzan, aunque sí avanzan por abajo de la alfombra algunas cosas como la privatización de los correos, cuidado, porque la gente estuvo hablando y los medios estuvieron hablando en las últimas semanas de este episodio que pasó ahora, no de los tanques, pero del voto impreso, de la presión de Bolsonaro, de las críticas de Bolsonaro a Barroso, que es un juez de la Corte Suprema, y del Tribunal Electoral ahora, pero nada se habló de la privatización de los correos, que parece que eso pasó tranquilamente por el Congreso. Entonces tenemos ahí una cosa esquizofrénica, por eso digo, una radicalización para tapar un modelo neoliberal que está avanzando, pero que no avanza tan rápido como los liberales que critican, entre ellos los medios hegemónicos en Brasil, este proceso. Y medios hegemónicos me refiero básicamente a la Globo, a la Globo, al Grupo Globo, que si uno escucha los diarios, los noticieros, uno va a ver las críticas directas a Bolsonaro, ¿no? Pero no al programa económico que supuestamente Pablo Guedes quiere implementar. Entonces, y el ala militar no está sólida. Entonces, no veo un apoyo en ese sentido. Pero otra cosa que está finalizando, vinculada a lo que íbamos a hablar de la visita de Jack Sullivan, el asesor de los Estados Unidos, sí, sí, que fue de Argentina también, pero acá dio una señal muy clara de que él dijo, el gobierno de Estados Unidos pretende que el sistema electoral es el mismo, que funciona perfectamente. O sea, le dio una señal en el sentido del sistema electoral. Eso fue... Y que... Te digo, porque... Sí. Sí. No, no, me preguntaba, ¿qué pasó con Sullivan en relación al G5, por ejemplo, y si quedó conforme el gobierno brasileño con la vida de James Sullivan? Sí. El gobierno brasileño pasó y... Había tanta crisis en ese caso de la cuestión del voto que lo de Sullivan pasó, digamos, los especialistas como nosotros que estamos, lógicamente Patricia Melo de la Folia hizo una nota interesante sobre eso y otros medios, pero eso no fue una noticia tan espectacular en los medios masivos, ¿no? ¿Por qué ocupó el tiempo más todo el debate? Ayer, por ejemplo, anteayer estaba el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? El IRA, que es un gobernista, como dicen acá, un pro-gobierno, pero al mismo tiempo medio equidistante entre la crisis esta y acelerando la agenda para votar esto y terminar con esto, según él. Digamos, como saben que va a perder el voto, volver al voto impreso, Bolsonaro no va a ganar ahí, a lo mejor puede regatear, digamos, que haya un tipo de auditoría, pero bueno, el voto, Bolsonaro va a perder ahí. Es claro eso. Entonces querían sacarse por encima para avanzar a las reformas que ellos sí quieren y en ese sector sí están aliados. Reformas que van a privatizar más empresas, ¿no? Y reformas tributarias, ¿no? Que son de carácter conservador. En esa política de reformas neoliberales, Estados Unidos los apoya. Es decir, ¿cuál es el saldo de la visita de Jake Sullivan a Brasil? Excelente pregunta, Eduardo, porque en ese sentido, el punto de foco, Estados Unidos no vino a presionar que privaticen, aunque no privaticen. Yo pienso que en Estados Unidos aquí hubo dos presiones grandes. La primera la cuestión del medio ambiente. Los congresistas americanos son muy, están muy, por lo que vi, muy escépticos en relación a lo que después, en esperar del Trump tropical. Pues ellos ven a Bolsonaro una especie de Trump tropical y los congresistas demócratas están muy, muy escépticos. De cualquier manera, hay una presión muy grande por la cuestión ambiental, por mayores compromisos ambientales. Eso por un lado. Pero por otro lado, y creo que la cuestión más importante para mí, en el más corto plazo, es la cuestión del 5G. Eso sí. La cuestión del 5G es crucial porque eso forma parte de la política, la geopolítica global, y la disputa en un área específica crucial de entre grandes potencias de tener el monopolio de la tecnología. El gran dilema para Brasil, que está un poco más avanzado en ese tema que Argentina, y la licitación está prevista para el año que viene, es, digamos, y es muy interesante la respuesta de la embajada china en ese sentido, la presión vino, creo que vino directo en ese punto, ¿no? Y ahí entra en juego una cuestión que Estados Unidos, la única herramienta que tiene para eso, es cuestiones de seguridad y acusar a China, sin pruebas lógicas, de espionaje, y de ciberespionaje, etcétera. Sin pruebas, sin pruebas. Eso es claro, porque lo único que hizo espionaje con pruebas aquí, fue el gobierno Obama, a Estados Unidos. El problema es que si vamos a la ley de mercado, ¿cómo? No, no, estaba pensando en la expresión que está ejerciendo Estados Unidos, que no es solamente con Brasil, es con cualquiera, que no sean ellos que estén avanzando en el 5G, ¿no? Pensaba en si eso puede de alguna manera fortalecer el vínculo entre Brasil y Argentina, ¿no? No sé cómo está la relación desde Brasil. Y hay una... Argentina... Yo pensé... Hay buena pregunta. Yo pensaba en una triangulación, Hugo. Sí, Hugo, disculpame, yo pensaba en una triangulación, ahora vamos a poner un cuarteto con Argentina, porque es más complejo todavía. ¿Por qué? Lo digo. Aquí toda la infraestructura que tengo aquí en casa, en la universidad, en Brasil, es 4G, de Huawei. En la ley, si es por la ley de la competencia, no hay ninguna contrapartida de Estados Unidos para decir, bueno, usa mi tecnología porque no la tiene. Te tiene que obligar a usar las europeas, que son más caras, y el costo de cambiar toda la tecnología sería un absurdo, inclusive para el consumidor. Entonces, un gran dilema, además de la presión de China. China sacó un comunicado, que inclusive lo retuiteé, muy interesante, que en relación a... La embajada de China dice, el imperio hacker. O sea, China va directo al punto, digamos, se sintió tocada con esa presión. Lógicamente que la presión vendrá para... Irá para Argentina también, cuando sea el momento necesario. Yo creo que con Brasil es más urgente, porque la licitación es el año que viene. Supuestamente dijeron, bueno, te doy a cambio participar, supuestamente, participar como miembro externo de la OTAN. Después, Saúl Iván dijo que una cosa no tiene nada que ver con otra. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ser miembro externo de la OTAN en el mundo de hoy, multipolar? Para uno que lee el sistema internacional, ¿cuál es la ventaja hoy? Es comprar más problemas. Y si Estados Unidos dice lo que hay, los países de la Unión Europea, ¿lo aceptarían? Con la relación que tienen, las pensiones que tienen con Bolsonaro. O sea, si es para el regateo, bueno, estamos ahí frente a, vos se ves todo, y encima no te damos nada. Eso, en mi lectura, sí, formó parte del regateo, porque te prometen transformarte en una nueva Colombia. Claro, claro, claro. O sea, esas son las preguntas que suscitan, ¿no? Que me suscitan. Sí, 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 Javier, te agradecemos enormemente este contacto con Radio Rebelde, con Eduardo y conmigo, y haber podido despejar un montón de cosas, ¿cómo te vamos a molestar a cada rato, me parece? No, 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 ya no creo que se repare, que se repare. Eduardo, hubo un gusto haber participado con ustedes en Radio Rebelde, y cuando ustedes quieran, hablen bastante rápido, porque hay tantas cosas, tantas complejidades, en el poco tiempo que tenemos, lo podemos ir desarrollando en otros momentos, tranquilamente. Pero estuvo, pero estuvo impecable, o podemos organizar en algún momento algo bastante más largo, como para profundizar en más temas. Te mando un abrazo muy grande, te mandamos un abrazo muy grande, y hasta la próxima. Gracias a usted, a vosotros. Gracias. Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, y Director de Postgrado de Relaciones Internacionales de la misma Universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!